Y vamos ya con la cuarta comparsa, Achigüeyba. Sin acento la última A, así que nada, Achigüeyba. Pues Achigüeyba que nos acompaña en el cuarto lugar en este gran desfile de comparsa del Carnaval de Badajoz. Este año es su quinto aniversario, fíjense para que se le dé un poco más de valor a Colorido Sobre Ruedas, que ya llevan 20. Pues Achigüeyba lleva 5 años ya en este Carnaval de Badajoz. El año pasado eran, no sé si lo recordarán, de 20.000 lenguas de viaje submarino, los amantes de Julio Verde, pues lo recordarán porque era bastante llamativo también su tipo, su traje. Pero este año la temática es diferente, ¿verdad Pilar? Sí, este año no tiene nada que ver y la verdad es que es un traje bastante más bonito. Han vuelto un poquito a su esencia porque el año pasado ellos mismos estaban un poco más injustos, pero este año han vuelto como al año anterior a trajes súper llamativos, gorros impresionantes. Además nos trasladan con este traje al Bronx, se llaman Achigüeyba, siente la llamada. Y quieren traer el musical de Sister Act, no sé si lo conocen, aquí a las calles de Badajoz, para que nos sintamos un poco neoyorquinos nosotros también. No sé si lo conoces tú, porque eso ya tiene, eso es de los 90, ¿eh? Bueno, a mí me cuesta, me cuesta, pero sí una expresidiaria que se camufla en un convento de monjas, ¿no? Sí, sí, sí. Bupi Goldberg, exactamente. Ahí a lo loco y la verdad está divertido y hay algunas canciones que pasaron. Yo creo que hubo una segunda parte, pero claro, estamos en los 90, ¿eh? Hay gente joven que esto los tiene que ir a buscar en la Wikipedia, porque no lo va a saber. Mira, ahora que lo estamos viendo, vamos a destacar el blanco y el dorado, que predominan en sus trajes, haciendo alegoría al convento, pero luego, claro, llevan la sorpresa colorida en el interior. Y las telas, bueno, si nos fijamos también, licras, brocados, polipiel. Y la tela principal es el stretch, que os lo diga bien, para aquellos entendidos que sepan lo que es, que yo no lo sabía. Bueno, pues ahí vemos cómo bailan, un baile que las coreógrafas son Laura Coleto y Arantxa Peña, las que se ocupan de ese baile que ustedes están viendo en directo, en esta subtelevisión, Canal Extremadura, en directo llevándole el carnaval, el gran desfile del carnaval a su casa, a su mesa, camilla, ¿eh? Para que estén tranquilamente viendo desde sus casas, estén donde estén, este gran desfile del carnaval. Estén en Extremadura o fuera de Extremadura, como ya nos ha estado contando durante la transmisión, Irene, por cierto. Qué bonito el gorro, parece una vidriera de ese convento. Qué maravilla de detalles. Cuéntanos lo importante que es el gorro, Pilar. Bueno, pues es que ahora mismo hay trajes que lo que te puede pasar sean más sencillos, pero lo que le da vistosidad y movilidad a toda la coreografía es el gorro. O sea, lo que pasa es que la comparsa que nos atrevemos con un gorro voluminoso es mucho más complicado. Pero bueno, ahí está, que es lo que le da más elegancia a todo el traje. Es acertar un poco, ¿no?, con todo, porque a veces no podemos aguantarlo todo el ritmo que queremos, no nos podemos mover tanto. Eso molesta, ¿eh? Yo he llegado a llevar gorros que pesan 9 kilos y la verdad es que hacer una coreografía de una hora con ese gorro es bastante complicado. ¿Y hay penalización si no llevamos gorro? Sí, a menos que se justifique, porque tengas algún problema médico por adelantado, tienes que llevar gorro. Y si no, se penaliza. O sea, nos van quitando puntos y nos saltamos ese detalle, que puede pasar porque aquí son más de 200 miembros. O sea, puede ser perfectamente que alguien no pueda, por algún motivo, pues llevarlo. Nosotros decimos 200 miembros y quizá no se le da el valor que tiene. Una comparsa de 206 miembros es muy difícil de organizar. Porque claro, no es lo mismo que tú ensayes con 50 personas a que tú ensayes con 200. Todo es mucho más complicado en coreografía, la música, todo. La coordinación, si es que coordinar 200 personas no es lo mismo, como tú decías, 50. Y vemos cómo van moviéndose y van desfilando. Vemos el carro de música, ¿eh? Ahí llegan. A ti es lo que más te gusta, la Silva. El carro de música. Sí, 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 sí. Pues le da ritmo y ahí hay unas monjas, ¿eh? No sé qué explicación tiene. Hombre, las del copento. Las monjas que se han traído a Guppi, volver. Mira. Delante del carro va un... ...elefandarte móvil que me da a mí, mira, se va a utilizar como complemento de baile. Plataforma, escenario, claro que sí. Vamos siguiendo, disfrutando de esta música, de Chihuahua, y esa coreografía. Vamos con la música. Vamos con la música. ¡Gracias! 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 Aplausos para Chihuahua, la cuarta comparsa en este gran desfile del Carnaval de Badajoz, que están viendo ustedes en directo. En Canal Extremadura. Y vemos cómo... Estaban avanzando con esa coreografía tan movida. La cuarta comparsa y lo vemos. Y vamos a disfrutarlo con ese estandarte donde se han ido subiendo y se van a ir subiendo en algún momento los miembros de Chihuahua. ¡A Chihuahua! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vavilla! 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 ¡Aplausos! ¿Cómo han levantado al público con las canciones gospel y los ritmos ochenteros de Asilva? Retina Tarnes Qué mujer Y ahí vemos al público con esa gafa de sol porque sí está dando en algunas zonas bien el sol Y ahí vemos Si voy back, ¿de dónde son? Son de allí, de Villafranco De Villafranco Pues si hay 206 miembros De Villafranco Ahí en la comparsa quiere decir que prácticamente hay un familiar de cualquiera de la población allí Pero vamos a escucharlos y a verlos Mira qué bonito ¡Gracias! 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 Ahí vemos como van bajando De esa pintiera De esa iglesia Que existirá Y como avanza Esa coreografía la gente de Villafranco El mismo tiempo que va hacia atrás El estandarte de esa parte Donde han estado subidos los miembros De esta comparsa Y aplausos para ellos Y ahí los vemos Como suben al escenario A ese púlpito Esa parte alta de la iglesia Para bailar Bueno pues esta peculiar iglesia De Sinterac Que nos trae la gente de Villafranco La gente de Villafranco Que está haciendo las delicias Del público Que nos dice en Twitter Que les está encantando Como por ejemplo Ana